Alex, quiero que me cuentes qué es lo que pasa con Liliana Rodríguez, se está yendo en contra del mundo, le tira dardos a todos sus compañeros, primero fue contigo, ahora se ha agarrado con Alejandra Jaramillo. En mi caso fue además algo que fue bastante absurdo, porque me acusó de haber dicho una frase que realmente nunca dije, nunca salió de mi boca el decir que su padre no la quería, entonces al final fue algo que ella malinterpretó y me metió de repente ahí en una pelea que ni me iba ni me venía. Y en el caso de Alejandra Jaramillo creo que es algo que es absolutamente igual, es decir, ha hecho comentarios contra Alejandra, que bajo mi punto de vista están un poco fuera de lugar, porque Alejandro la verdad es que no se ha metido, no ha hecho ningún, ni un solo comentario en contra de nadie en este show. Es una mujer que como dije en una ocasión solo da amor, que debería siempre recibir amor y sin embargo, bueno yo creo que Alejandra, yo creo que en el caso de Liliana ya estaba bastante molesta, porque se ha encontrado que hay un montón de haters que están haciendo comentarios en contra de ella. Que ella da una entrevista para un medio digital aquí en Ecuador y ella de cierta manera se toma el nombre de todos ustedes y dice que lo que ella dice es lo que ustedes sienten, ella es delegada del panel, ustedes la han nombrado como presidenta para que hable a nombre de todos ustedes, es lo que te quiero preguntar. No, en absoluto, yo no sé ella que siente, pero de luego nosotros por Alejandra Jaramillo solo sentimos respeto y cariño, porque la relación de nosotros con ella es excelente, ella nunca ha hecho comentarios por dejarnos mal. Porque ella dice en la entrevista que da acá, que es lo que sus compañeros sienten. En absoluto, absolutamente. O sea, la desmientes. Por supuesto, ni un solo compañero de verdad ha llegado a pensar cosas en contra de Alejandra Jaramillo, más bien todo lo contrario. Yo sé que Alejandra está muy triste, porque de hecho acabo de estar con ella ahora mismo, está un poco triste por todos esos ataques que pueda estar recibiendo por parte de Liliana. ¿Cómo se vive el ambiente? Ya me imagino que hay una incomodidad que ya está presente, o sea, ya tenemos a una Liliana que no solamente está hablando mal en contra de una compañera dentro del programa, sino también a otros medios. Hay mucha incomodidad. De hecho, hoy hemos estado hablando todo el tiempo de ese asunto. Pero bueno, como te digo, cada persona es responsable de los comentarios que hace dentro y fuera del estudio. Yo rechazo el que esté atacando de forma personal a Alejandra, porque creo que Alejandra no es responsable de las opiniones que puedan hacer sus fans a través de las redes sociales. Entonces, que esté tranquila, que al final hay mucha gente que va para arriba y que luego le cae encima, que yo creo que es un poco lo que le ha pasado a Liliana.